Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mapa de experiencia del modo creativo. Como siempre, vamos a irnos a la pestaña Código de Isla y vamos a introducir el código que veis en pantalla. Aquí, gente, como siempre, mirad que esté la XP activa, que no la hayan parcheado en esta versión. Vamos a jugar y ponemos partida privada para que no se una a ningún otro jugador. Una vez dentro del mapa, deciros que tenéis que esperar entre 10 y 15 minutos para que se genere experiencia dentro del mapa. Para que os dé una buena cantidad, así que vamos a ir a por el primer botón que está en esta sala. Y ya la han actualizado. Y el primer botón lo vamos a encontrar en esta parte de la grieta. Que sería el botón de AFK, que este nos daría experiencia inactiva. O sea, nos va a ir dando durante la partida. Nos vamos a dirigir a la arena. Y aquí, en la arena, vamos a dirigirnos a la esquina de la derecha, según sabemos. Y aquí, vamos a mirar hacia arriba. Para encontrar este botón que nos llevará a esta zona del mapa. Y tendremos que ir a este edificio. Y aquí, entraremos, y nos iremos a estas escaleras. Y aquí, en esta racha, encontraremos el siguiente botón de experiencia. Para el siguiente botón, vamos a tener que dirigirnos, según salimos, a la parte izquierda. Y aquí, deberemos agacharnos, y mirar hacia abajo. Para encontrar este botón. Y deberemos ir a la parte del taller. Vamos a entrar por esta puerta. Y vamos a subir estas escaleras. Y aquí, vamos a subirnos a esta caja de herramientas. Y aquí, vamos a saltar, para pasar por estas divas. Y aquí, en la planta, vamos a encontrar otro botón de experiencia. Vamos a dirigirnos a la arena. Y ahora, tendremos que mirar hacia atrás. Y en la parte de la derecha. Deberíamos mirar hacia arriba. Para ir a esta zona del mapa. A esta zona, vamos a subir las escaleras. Y entrar a este restaurante. Llegaremos aquí. Y subiremos estas escaleras. Vamos a abrir esta puerta. Y encontraremos estas escaleras. Y aquí, en esta zona, vamos a encontrar este... Esta cabeza de llama, o de unicornio. Y nos acercamos. Y tendrá otro botón de experiencia. Vamos a dirigirnos a la arena. Y ahora, nos damos media vuelta. Y vamos a ir a la zona izquierda del mapa. A la esquina izquierda. Y aquí, vamos a mirar hacia abajo. Y tendremos que dirigirnos por este botón. Y en vez de subir las escaleras. Vamos a tirar por esta zona de antorchas. Que es la prisión. Y vamos a entrar por... No la por... Por la tercera. Y aquí, detrás de las setas. Vamos a encontrar esta máquina. Para el siguiente botón, vamos a dirigirnos a la arena. Y vamos a ir según salimos. De frente a la derecha. Y aquí, no vamos a teletransportarnos. Vamos a construir... Mirando hacia los planetas. Vamos a construir ocho suelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho suelos. Y vamos a construir... Cuatro rampas hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, en la cinteta del borde. Encontraremos otro botón de experiencia. Ese era el último botón del mapa, gente. Espero que os haya dado mucha experiencia... Este mapa. Yo ya estoy llegando otra vez al límite... De los diarios. Estoy jugando en la cuenta secundaria. Para que veáis que realmente funcionan los botones. Así que nos vemos en el siguiente mapa. ¡Adiós!